Escuchame una cosa, Anto, te veo que estás hablando muchísimo de lo que va a ser la biopic de tu abuelo. Quiero que me cuentes cómo te encuentra esa historia, ¿no? Mirá, yo mucho no sé, sé que se va a hacer la serie, que ya están los protagonistas y todo, pero la verdad que yo me enteré hace dos días de que ya está firmado y confirmado de que se va a hacer. Sí estaba la noticia hace un año y medio más o menos, de que se iba a hacer una serie, pero no estaba confirmado y bueno, ahora se confirmó. Contame, empezaste a averiguar por el tema de tu papá, me imagino, ¿no? Con el tema también lo de mi papá, también la serie de mi papá se estaba haciendo, ya se estaba grabando, si mal no recuerdo, que me habían dicho también. Es más, hablé también con los de Pampa Film por el tema de la serie de Coppola, que también se iba a interpretar a mi papá y nunca, digamos, me preguntaron si yo autorizaba para hacer la serie tanto de mi papá como la de mi abuelo ahora, que se está por hacer en junio. Bueno, y siempre entra el fantasma de Zulemita, de Zulemita Menem. Exactamente, exactamente. Siempre ella es la que decide absolutamente todos y nosotros... ¿Es la mala de la película? Es que sí, lamentablemente es así. Lamento decirlo, aunque sea de la familia, que ya para mí directamente no es parte de mi familia. Ya hace tiempo dejé de pensar que es familia. ¿Cuánto hace que no tenés trato con ella? Un montón, ¿no? La tía. No, sí, con Zulemita creo que la vez que tuve trato fue en el 2009, y de ahí, bueno, pasó el conflicto que pasó después cuando yo me fui a La Rioja y volví. Sí, que te agarró de los pelos, ¿no fue ahí? Que me agarró de los pelos, que me agarró de las trompadas, claro, exactamente. Y después de ahí nunca más volví. Oye, una cosa es tu tía, y otra cosa es tu abuela. Pampito, a mí me da impresión, yo que hice muchas notas a Zulema Yoma, vos tendrías que hacer de Zulema en la serie, porque sos igual a Zulema joven. Es la verdad, ¿no? Sos igual. Cuando recién te vi, así con el mechón rubio, eso es igual a Zulema. Siempre me pareciste, y por eso es más fuerte lo que no entendemos con Pampito, como... Como tu abuela, a ver, vos sos la única descendencia de tu papá, del hijo, de tu abuela, que está muerto, que murió de la manera que murió. ¿Cómo tu abuela nunca intentó acercarse a vos? ¿Cómo no tenés trato con tu abuela? ¿Cuál es la lógica? Y también Zulemita, que está en el medio, pasó siempre lo mismo con mi abuelo, de que yo no lo podía ver, de que se me prohibía hablar con él también. Siempre pasó lo mismo, y sé que también por parte de mi abuela hay algo ahí también en el medio. Bueno, vos contaste... No te lo puedo confirmar de que ella le prohíba, pero bueno. Anto, vos contaste una historia que me parece muy fuerte, que tiene que ver con tu hijito menor, cuando le dio la mano, no sé dónde la cruzaste, ¿querés contar esa historia? Sí, cuando estaba en el velorio de mi abuelo, justamente era el cumpleaños de mi hijo también, porque cumple el mismo día que padeció mi abuelo, que es su primer bisnieto, que ya tiene 16 años. Mi hijo me pidió que quería saludarla, le dije que fuera a saludarla, pero le avisé antemano que capaz ella no iba a querer hablarle. Se acercó, le dijo, hola, yo soy Dylan, ella le agarró la mano y le dijo, soy Dylan, tu bisnieto. Cuando le dijo tu bisnieto, automáticamente ella le soltó la mano y bajó la mirada. Y ahí mi hijo se quedó mirándola y me dice, me soltó la mano, le digo, ya lo dijo.